Atención, muy pronto estas serán las últimas noticias, multitud de gente misteriosamente ha desaparecido, los gobiernos buscan una solución, la ciencia incapacitada para contestar, hay confusión universal. Música Hay madres llorando, enfermos sufriendo, a los templos llegan, los hombres corriendo, aún en las calles hay gentes orando, las bestias del campo se escuchan aullando. La gente pregunta, llorando de angustia, está llorando, el mundo se asusta. La gente pregunta, llorando de angustia, está sucediendo, el mundo se asusta. Música Música Un libro contesta, a toda criatura, veamos que dice, en su santa escritura. El Cristo ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado. A su pueblo amado, el Cristo ha venido, el rato ha llegado. Jesús se ha llevado, Jesús se ha llevado, Jesús se ha llevado, a su pueblo amado. Música 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 Tú dices que en esta vida, que viene de lo natural. Música 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 La noche ha llegado, empieza a oscurecer Mi cuerpo ya cansado, señor, no sé qué hacer Entra, señor, la puerta aquí está Abierta entra ya Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó Me limpió y me cambió y me salvó Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó Me limpió y me cambió y me salvó Me salvó Me salvó Me limpió y me salvó Yo, pecador, estoy ante mí Implorando, señor, este perdón Yo, pecador, estoy ante mí Implorando, señor, la salvación Yo anduve contigo Camine contigo Me enfrente hacia ti Y siempre por ti Señor El turno es alejarse de ti Yo, pecador, estoy ante mí Implorando, señor, este perdón Señor, oh, qué grande amor Qué bendición Al sentir de nuevo tu amor Qué hermoso sentir de nuevo tu amor Y en vez de castigo Y en vez de castigo Se da bendición Señor Señor Contigo Te viviré Si tú andas conmigo Contigo andaré Y donde me encuentres Me viviré Señor Contigo Contigo Te viviré Yo, yo te seguiré y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré y sé que tú me guiarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás De los cielos cada día más fuerte estarás Pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás 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 Los pajarillos cantan Y las flores dan color Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Ya no levantarás Tú me levantarás Ya no bajarás Ya no bajarás Ya no bajarás Como la niebla en el vacío Ni en tus noches solitarias パónica Hoy tú sabes que alguien te ama y que alguien te espera Dios nos ama y nos espera Dios nos da en Jesucristo lo que nosotros tanto ansiamos Ahora, ahora sonríe porque Cristo te ama Oh, sí, sí, aquel amor que tú deseaste Oh, sí, sí, aquella paz que tú anhelaste Los pajarillos cantan y las flores dan olor En el rostro de la gente se nota ya la paz Oh, sí, el corazón se llena de amor Oh, sí, sí, aquel amor que tú deseaste Oh, sí, sí, aquella paz que tú anhelaste Oh, 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 sí, aquella paz Oh, sí, aquella paz que tú anhelaste 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 Sí, aquella paz que tú anhelaste Oh, sí, aquella paz que tú anhelaste Oh, sí, aquella paz que tú anhelaste El Mañana Entre flores, cardos y las piedras Y el arroyo de Aulapas Lucharemos con amor, trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor, trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Ella y yo viviremos con amor Ella y yo lucharemos con amor Preparados cuando venga el hijo Una cuna y llenos de amor La esperanza de un mundo nuevo El sol de una mañana Lucharemos con amor, trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor, trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Ella y yo viviremos con amor Ella y yo lucharemos con amor En la paz y la alegría del Señor Ella y yo viviremos con amor Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Bendita a Él con alegría, bendita a Él con rebos hijos Reconocer que Jehová es Dios, gloria a Dios Él nos hizo, no a nosotros mismos, gloria a Dios Pueblo suyo, somos y ovejas, gloria a Dios Y ovejas desentrados Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya Y por sus fuerzas, oh nación de gracia Gloria a Dios Por sus tragos, oh alabanza Gloria a Dios Alabale, bendete en su nombre Gloria a Dios Alabale, bendete en su nombre Porque Jehová, Jehová es bueno Gloria a Dios Para siempre su misericordia Y su verdad permanece Gloria a Dios Por todas las generaciones Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Gloria a Dios Aleluya, gloria, aleluya 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 ¡Gracias! 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 Todas las generaciones, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer Dios su sangre carmesí Y las voces de un millón de ángeles Lo expresarán mi gratitud Todo lo que soy Lo que espero ser Lo debo todo a él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir para Dios Y agradarle solo a él Y si la gloria se me diera La llevaría al Calvario Señor con su sangre Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí